Ya se inauguró el nuevo Centro Fibra Local, un espacio dedicado a los artesanos de la región del Maule, Bio, Bio y Araucanía. Aquí los emprendedores podrán exponer sus productos y comercializarlos de manera justa y digna. Vamos a tener nuestro trabajo como yo como artesana de la Manta Cacique y así todos los artesanos y artesanas van a tener su espacio para poder vender su trabajo. Una iniciativa financiada con los recursos de la papelera CMPC quienes crearon este espacio para los artesanos locales. La idea es que aquí puedan practicar el comercio justo entre productores y clientes. Darle la posibilidad a muchos emprendedores y artesanas que elaboran sus productos y que no tienen dónde comercializarlos. Este es un local que en ese aspecto va a trabajar sobre las bases de comercio justo. Todas estas tecnologías o estos desarrollos, digamos, de artesanías muy antiguas tengan la posibilidad de ser transmitidos a otra gente y las mismas artesanas aquí hagan cursos. Con la presencia de varios emprendedores de las tres regiones y autoridades del mundo público y privado, se dio por inaugurado este nuevo Centro Fibra Local en la ciudad de Temuco. Se le ha dado la oportunidad a emprendedores que saquen un valor agregado a los productos que ellos hacen, porque no hay intermediario en esto, hay un espacio que se le ha facilitado. Y por eso quiero agradecer a nombre del gobierno, a empresas CMPC, por permitir que emprendedores tengan la oportunidad, ¿no es cierto?, de mejorar sus ingresos a través de los productos que lleven ahora. Un espacio que no solo contempla la comercialización de productos, sino que también un ambiente de trabajo colaborativo que contará con talleres de distintas disciplinas en Temuco, en plena Avenida Prat. Podrá disfrutar de este nuevo espacio en la Araucanía.